Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No es un asunto fácil de contar. Una mujer debe sobrellevar su presente, enfrentando su pasado. No la tiene lo peor de un hombre y lo peor de una mujer. Ganadora del Oscar como Mejor Película Extranjera, una obra de Pedro Almodóvar. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes. Todo sobre mi madre, sin cortes comerciales. Martes 13, OnDirectTV. Martes 13, OnDirectTV.